Si querían tremendo vacilón, yo les traigo tremendo vacilón, ¿Por qué será que en esa vida hay gente tan sufrida que buscan protagonismo, sensación desmerecida? Como sea quieren tener algo de lástima ajena, y derramando las tributas, a que a otros les dé vergüenza, publicando en las sociales, o en novelas nacionales, mapasías que se inventan, caballero día a día, por eso mi hermano te digo a ti, compréndelo men, vaya. ¡Anda! ¡Tacalo en ruines de ese bombo sabroso! ¡Oye! ¡Eh, mamá mía! ¡Que le saquen la tarima! ¿Por qué, por qué, por qué tú eres mamita? ¡Que le saquen la tarima! ¡Que le saquen la tarima! ¡Que le saquen la tarima! Dime, dime, dime que te pasa a ti María Cuando estabas conmigo, estabas bueno Una tremenda partida Que tiqui, tiqui, dodo, tiqui, tiqui, riqui, riqui, bozum, boía ¡Ana! ¡Y eso! ¡Aaah, bueno! ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! Y mira quien llego Andres por aquí Díselo Andresito Ay, si por el barrio Que mucho no se termina Ellos saben que yo, yo, yo Que yo vivo una vida rica Que mucho no se termina Que yo vivo una vida rica Que mucho no se termina Que atacaron Para que aprendan ¡Losísperios! ¡Suscríbete! ¡Losísperios!